¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Hoy os traigo un vídeo súper interesante porque os traigo un truco. Si eres de las personas que, como yo, tienes que contestar muchos mensajes, por ejemplo, pues en las redes sociales o lo que sea, y lo haces todo desde el ordenador, te voy a traer un súper truco para tener ya, digamos, una especie de textos preestablecidos. Sí, podrías copiar y pegar, lógicamente, de una hoja que tengas, pero lo que te voy a traer hoy te va a alucinar si es que no lo conoces. Vas a flipar, así que venga, ¡adentro vídeo! Bien, pues como he comentado en la intro, siempre es sencillo tener, por ejemplo, un trozo de texto y tener aquí un montón de contestaciones, ir copiando y pegando, copiando y pegando, por ejemplo. Pero el truco que os traigo hoy es increíble. Mirad, se puede además utilizar en cualquier situación dentro de vuestro Mac. En este caso, tengo un texto plantilla que lo que vamos a hacer es tenerlo a mano siempre. Cada vez que me llegue un correo electrónico de una colaboración, pues automáticamente yo le puedo poner este texto de una manera sencilla. Mirad, lo que hay que hacer es ir a la rueda dentada o ajustes. Hasta aquí me imagino que sabes llegar perfectamente. Lo puedes buscar en Spotlight o directamente aquí en la manzanita. Ahora te vas a ajustes y ya lo tienes. Y desde aquí nos vamos a teclado. Bien, en teclado tenemos lo que son las opciones del teclado, pero aquí hay una pestañita mágica que le vamos a dar a texto. Bien, en esta zona podemos hacer magia, chicos. Porque mirad, si le damos a uno nuevo, más. Y aquí ponemos, digamos, qué es lo que queremos, qué abreviatura queremos escribir. Voy a poner hola, ok, todo junto. Me voy a venir aquí. Lo voy a copiar. Y ahora vamos a darle a la siguiente casilla y aquí lo vamos a pegar. CMD más V. Parece que no ha ocurrido nada, pero se acaba de pegar todo este párrafo completo aquí dentro. Bien, le doy a Enter. Por eso tenéis que preestablecer el texto aquí mismo, como veis. Todo lo que tengáis que hacer lo hacéis en una hoja de texto. Bien, ahora imaginaros que os llega un correo electrónico y tenéis que contestar todo eso o copiarlo, pegarlo. Entonces, solo con poner un hola, ok, todo junto, mirad. Le doy a Enter. Y mirad, chicos, se acaba de pegar directamente. Y esto vale para todo lo que hagáis en el Mac, ya sea en vuestro canal de YouTube, para contestar soluciones que siempre veis que son las mismas, ¿no? Como muchas veces me preguntáis, oye, ¿y esto del disco duro cómo funciona? Pues si hay un párrafo que yo ya me lo conozco o puedo agilizar el párrafo y luego continuar escribiendo, pues para mí esto es una maravilla. Lo único que hay que hacer ahora es rellenarlo con todos los párrafos que necesitéis. Como veis, este súper truco es una maravilla y es productivo a tope. ¡Hey! ¿Qué pasa, máquinas? ¡Madre! Un poquito de agua, por favor. Esto de la alergia... ¡Putas carabina! Por eso tenéis que preestablecer el texto aquí mismo, como veis, en una hoja de texto tranquilamente todo lo que queráis pegar y copiar. Todo lo que queráis transmitir. Todo lo que queráis hacer lo hacéis en una hoja de estas de... Todo lo que tengáis que hacer lo hacéis en una hoja de texto. Bien. Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. ¡Hasta luego!